Televida y Eliata Tours te llevan a Jordania y Tierra Santa. Seguimos tras los pasos de Jesús en compañía del reverendo Padre Kennedy Rodríguez, esta vez visitando Israel y Jordania. Acompáñanos del 20 de abril al 12 de mayo y vive una experiencia que cambiará tu vida. Inscríbete ya y reserva tu cupo llamando al 809-530-3034 o al 809-685-4100. Peregrinemos juntos a Jordania y Tierra Santa.